¿Qué mensaje le daría a esas personas que quizás ahorita están por un momento difícil y que ya quieren tirar la toalla? Nadie puede hablar de una victoria si no ha peleado una batalla. Vivir un proceso, yo vengo desde muy abajo, por eso sé que Dios existe. Amigo o hermano que estás atravesando, sea un desierto, una aflicción. Pero recuerda que hay un cielo que nos está esperando y Jesucristo nos lo enseñó. Ese sacrificio de Jesucristo, yo siempre lo tengo aquí. El sacrificio de Jesús fue mi grande victoria hasta el día de hoy. Todos los días me acuerdo de ese sacrificio. Por eso, porque Él dejó su trono, vino a tomar forma de siervo. Y Él me pudo rescatar, Él me pudo cambiar. Solo me puse en las manos de Él y comencé a orar. Porque, gracias a Dios, me ha gustado la oración en las madrugadas. Me ha gustado el ayuno, me ha gustado las vigiles, me ha gustado el sacrificio. Y he vivido una vida y he experimentado milagros de Dios en fortaleza, en salud, en milagros así, patentes. Por eso, le digo, amado hermano y amado amigo, por favor, busquen de Dios. No acudan a nadie más. No acudan al que hay que acudir, al Rey de Reyes y Señor de la Señora. Al que dice, yo te ayudo, yo te levanto, yo te transformo. Si te critican, yo no, yo soy el amigo fiel. A Él tienes que buscarlo. Dedícate a Él y vas a ver tu vida cómo va a cambiar. Te lo aseguro, cien por ciento. Te lo aseguro, cien por ciento.